Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, quedarnos en casa Pero Cerebro, hoy es viernes Lo sé, Pinky, pero esto recién empieza C-90, C-90, llegando al party en la C-90 C-90, C-90, llegando al party en la C-90 Ya voy de buena dama, mi ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Muéveme ese booty, locutor Eso Babi, ¿qué tú quieres? Ay, no me digas que viene tiburón Vos sabés que sí Yo quiero perrear y fumar en un blon Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero gatear y gatear y gatear Yo quiero perrear y fumar en un blon Ese culo se merece todo No, ¿cómo va a decir eso? Cántalo No ¡Cántalo! Bueno, se merece todo, se merece todo, se merece todo Ese culito se merece